Al transitar por aquí vemos que no hay agentes de tránsito, ¿verdad? Entonces también... No hay seguridad y a pesar de que están viendo todo el tráfico, no hay ni un solo policía, ni un solo extraoficial de tránsito que regule todo esto. Hay gente que se mete como quiere, por los semáforos y que hace lo que quiere y eso nos perjudica porque incluso nos pueden llegar... La seguridad, por ejemplo, al tratar de cruzar el boulevard está viendo que cuesta mucho trabajo, ¿no? En especial porque no hay agentes de tránsito. Es muy peligroso, no ponen acá a nadie que ponga orden. Porque puede haber un accidente, ¿no? Porque mira que acá es un burlajo para pasar. Como peatrón, ¿a ti en qué te afecta? No sé si te vas a cruzar el boulevard y vemos que no hay agentes de tránsito, por ejemplo. Es una cosa porque es muy incómodo, ¿no? Y a lo mejor te dejas ir a dar cuenta o te dejas estar esperando y a lo mejor puedas ocasionar este tránsito. Ahorita que nos cruzamos, como la gente no ocupa lo de allá, el agua se me atropella, entonces realmente me afecta mucho.